Por parte de Diputación, que servimos para ayudar a los ayuntamientos, tenemos que sacar recursos, imaginación y trabajo para facilitarles en lo posible esa salida tan conflictiva y tan de apuro, tan de ahogo económico como tienen ahora mismo los ayuntamientos. Bajo esa clara premisa, la Diputación Provincial de Albacete se ha esforzado para elaborar el nuevo Plan de Obras y Servicios con el que se beneficiarán todos los municipios albaceteños. Su presupuesto total asciende a los 7.837.000 euros, cifra muy superior a otras de planes anteriores que ya por sí sola nos habla de la primera novedad de esta edición. Tendrá carácter bianual, por lo que aumenta considerablemente la cantidad de dinero a percibir por parte de cada ayuntamiento. Con el fin de que se puedan realizar obras completas. Piensen que cuando un ayuntamiento invertía 30.000 euros en una hora para la mejora de una calle, por norma general solamente podía hacer la mitad de la calle, se dejaba a todos los vecinos de la mitad de la calle molestos, luego tenía que molestar a la otra mitad de los vecinos al año siguiente, o no podía culminar toda la avenida que quería hacer, o hacía media plaza y estaba un año media plaza ejecutada y luego tenía que hacer la otra media plaza. Al unir las dos anualidades conseguimos que cada ayuntamiento pueda plantear una obra por un importe mucho mayor, por un importe mucho mayor, pueda plantear una obra de mayor envergadura para su municipio y por lo tanto una obra que pueda tener mayor consistencia dentro del municipio, que pueda ser una obra completa y que no tenga que andar siempre el ayuntamiento parcelando pequeñas calles, parcelando pequeñas plazas, parcelando pequeñas obras de mejora en sus edificios porque el dinero que recibía cada año no le daba para más. La segunda novedad del plan es también crucial. Los ayuntamientos podrán destinar el 30% del presupuesto total, es decir, unos 2 millones de euros, para reducir su déficit y pagar deudas que mantengan con proveedores en concepto de inversión, mantenimiento, reparación o conservación. Las obras que generalmente empresas de la localidad o empresas de localidades vecinas, pequeñas empresas, pequeños albañiles autónomos, han realizado en materia de conservación, de reparación, de pequeñas inversiones o de mantenimiento de instalaciones municipales y que el ayuntamiento todavía les adeuda y está poniendo en serio compromiso, por lo tanto, la viabilidad económica de esa pequeña empresa o de ese autónomo, vamos a permitir que en lugar, con estos 2 millones de euros, que en lugar de realizar nuevas inversiones, se pueda realizar el pago de facturas pendientes. El plazo para que los ayuntamientos notifiquen el listado de facturas pendientes que estarían interesados a saldar con este plan se abre el próximo 3 de febrero y tendrá una duración de 10 días. ¡Suscríbete al canal!